hola muy buenas bienvenidos a mi canal una vez más a un nuevo vídeo para fin de acción a big party world este fan game que a ustedes les ha encantado muchísimo y como les gustó la quinta noche el final vamos a ir a la noche número 6 para ver muy bien de qué va esta noche yo en la noche anterior yo hice yo jugué una parte grabé una parte pero no la quise mostrar ya que este no quería que tuvieran spoiler así que bueno estamos aquí en como dentro de un animatrónico y vemos ahí ya creo que a fun time factor o a fun time zafira y despierta has estado dormido por un buen rato que estamos porque si recuerdan en el vídeo anterior nosotros fuimos atacados por las cosas y ahora prácticamente habit como que nos ha rescatado porque ahí dice prohibido caminar que locura bueno estamos en el sótano una vez más la cosa te está atacando te ha estado atacado suerte que estuve ahí para rescatarte ella te estuvo buscando por las cámaras te escondí muy bien en un lugar seguro ahora hace un era hace unos cuantos años cuando este lugar se llama zafira party rental no es seguro para uso humano nunca fue creado para eso o no alguien viene mantente callado disculpen no logré leer todo bien bueno técnico 1 bien qué le pasó a esta chatarra otra vez bueno pero fue como que estamos no podemos hacerlo decirte lo voy a ver no tengo idea nuestros jefes no dije no dijeron nada tal vez un error en el sistema típico es el técnico de los hechos técnicos rápido dejemos esto aquí activamos la palanca y vemonos de aquí aquí abajo me ha descalado frío menos mal que repararon la luz joder que están como muy asustados porque a lo mejor oye oíste que miriam figgera desapareció ayer no estoy aquí adentro así que busquenme porque crees que me quiero ir de aquí bueno parece que esta es como va a aparecer nosotros fuimos secuestrados entonces entonces nos quiere y están asustados porque se quieren ir de aquí para que nos hagan auto secuestros aquí vemos a punta en cemil que es animatónico que vimos en la noche anterior que prácticamente tuvo un ataque ahí de locura avi estás en la sala de la palanca ahora aquí es donde terminan los descompuestos aquellos animatónicos que tuvieron una malfunción irreparable aquí aquí quedan los animatónicos irreparables ok ahora viene algo más esta es la palanca esperenme a decir tengo que verificar algo fiat que ahora prácticamente W o digo W Femil vigila a la humana es un personaje nuevo o alguien le acaba de decir a Femil que no vigilara así que bueno esta noche es muy nada más llegué hasta la mitad prácticamente porque me quedé una parte que estuve intentando memorizar que hoy hondí ya ahorita lo tengo memorizado Farbash solo mira donde has quedado crees que ella es la heroína de esta historia no crees que es muy sopello fue el que te dejaran un traje tan peligroso esto es mi culpa yo activé su inteligencia artificial por error la quería reprogramar para que te atrapara a blood whale jeje fue hermoso ver como moría y quiero matar te arrancaré los ojos te arrancaré las tripas de maldición ella está llegando no confíes en ella no sigas sus instrucciones yo seré quien te asesine no ella o sea bien te sacaré de aquí sigues mis instrucciones prácticamente tenemos que realmente a la persona ella nos quiere matar pero Abby está tratando de como de buscar la manera de también matamos a nosotros Abby no es buena en este juego entonces apagar alarma ok ok hay varias figuritas estamos otra vez en el cuarto donde luchamos la noche 5 la vez pasada contra salvage y la cosa y otros dos animatónicos aquí dice ella es una mentira la que queremos ser libres ok hay que ir para la ok hay un personaje nuevo que es como han yunin muy bien error muy bien tienen que dirigirse a partes y servicios para reparar a Abby por favor vamos a ir a partes y servicios tenemos que reparar a Abby y tenemos que hacer algo que recuerden que en fister lo que yo tenemos que seguir las instrucciones de Abby ok puedes oírme algo muy malo nos está sucediendo no podemos ser reparadas estamos rotas por dentro nos ayudarás cuidado Saphira está en el cuarto con nosotras o sea este es Saphira bueno y matónico nuevo con la apariencia de Abby ok esto es lo que tenemos que hacer recuerda que existe lo que yo nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Abby prácticamente por unos códigos pero aquí tenemos que hacer cosas con el rostro aquí dice mejilla derecha entre los ojos mejilla derecha, mejilla derecha, botón abajo del moño mejilla izquierda entre los ojos, mejilla derecha o sea tenemos que darle mejilla derecha, aquí mejilla derecha, mejilla derecha, botón mejilla izquierda, esta y esta ok vamos a darle en 3, 2, 1 perfecto una compuerta debió abrirse en uno de mis brazos ok tenemos que buscar el brazo, ok aquí está luego presionar botón verde para... listo ok hicimos muy bien pero tiene que ser rápido porque si no la otra me... la otra me va a matar tiene algo en la mano creo que es el micrófono ok ahora que tenemos que hacer irse, vamos a irnos seguir sus instrucciones ok ahora tenemos que seguir las instrucciones de Abby no sé que no va a decir WTF que es eso aquí está la bichesa rara ok ok todo este tiempo fuiste la última parte de nuestro plan todo este tiempo te estuvimos buscando tú nos liberarás no te preocupes Inna, o sea el personaje que está aquí se llama Inna la palanca solo duele un segundo pero es un segundo muy doloroso o sea que nos van a meter con... una palancaza como en Fista Location pero con que está la palanca le toqué la idea ok nos metieron un palancazo como en Fista Location ok ay no que es esto esta música cuando ya la escuché la primera es medio escalofría ahora va a pasar ok Final Factor Final Factor A Big Party World Scoop End Final Falso Programación, Historia y Bofetos por Sactor Modelos y Animación en 3D Lodic 456 Carita King Joshi Mujibor Desperda Ok Hemos completado Oh Gracias especiales DeminfetaX Powergame.com Daneslaw y todos los que apoyaron el juego en Genji ya no puedo mencionar a todos gracias bueno aparentemente he sido mencionado en el juego de verdad el juego me gustó gracias por jugar Space para continuar bueno eeeh ya hemos completado el juego la noche 6 como se puede decir un juego basado en el juego de Scott Cawthon creado por Zaptero y Lodic 456 bueno como he podido ya ver tenemos una estrella y tenemos los extras espero que les haya gustado de verdad nos vemos hasta la próxima y